Así que vamos a grabar esta canción de Inocentro, Rivera, graba este golazo para ti, con Anillo, la gente rebasa esto más Ya está sonando La revelación total Que la rompen todo el país Grupa son Andino Hoy me arrepiento de haber perdido a quien amaba Se llevó gran parte de mi suerte y de mi ser Lo extraño tanto que no puedo resignarme Siento pena verlo en brazos de otro querer Lo extraño tanto que no puedo resignarme Siento pena verlo en brazos de otro querer Y las manos arriba Eso Palvidas arriba Eso Gózalos, Tumán Buen amigo Inocentro, Rivera También te va claro, buen amigo Noches tan frías de tristeza voy pasando Junta tu recuerdo llorando, mirándolo No veo de nada, mi no sé, se te he entregado Porque me desprecias y mal me pagas así Quiero tenerte junto a mí Eres aquel que espero aquí Nunca me abandones que yo me muero por ti Ahora en mi alma solo está El gran vacío de tu amor Hay que me atormentes y no me dejas tan feliz Quiero tenerte junto a mí Regresar que te espero aquí Nunca me abandones que yo me muero por ti Ahora en mi alma solo está El gran vacío de tu amor Hay que me atormentes y no me dejas tan feliz Regresar pronto mi amor Que sin ti no puedo ser feliz Son andinos Solo para ti Hoy me arrepiento haber perdido a quien amaba Se llevó la parte de mi suerte y de mi ser Lo extraño tanto que no puedo resignarme Siento pena verlo en brazos de otro querer Lo extraño tanto que no puedo resignarme Siento pena verlo en brazos de otro querer Noches tan frías de tristeza voy pasando Juntas tu recuerdo llorando, mirándolo A cambio de amor A cambio de nada a mi inocencia te he entregado Porque me desprecias y mal me pagas así Quiero tenerte junto a mí Regresar que te espero aquí Nunca me abandones que yo me muero por ti Ahora en mi alma solo está el gran vacío de tu amor La que me atormenta y no me deja ser feliz Puedo tenerte junto a mí Regresar que te espero aquí Nunca me abandones que yo me muero por ti Ahora en mi alma solo está el gran vacío de tu amor La que me atormenta y no me deja ser feliz Quiero tenerte junto a mí Regresar que te espero aquí Nunca me abandones que yo me muero por ti Ahora en mi alma solo está el gran vacío de tu amor La que me atormenta y no me deja ser feliz ¡Venganlo! ¡Chefiel! ¡Cinco! ¡Anden Azul! ¡Para los familias! ¡Ja, ja! ¡Qué rica pieza! ¡Dónde está la gente de Tumán! ¡Que les mande la mano, la gente de Tumán! ¡Que les mande la mano, manos arriba!